Esta semana culminaron los trabajos correspondientes al montaje del Museo Parque Cementerio San José del municipio de Sonso. Este nuevo espacio museal del municipio se logra gracias a la donación de varias imágenes religiosas, la cual fue realizada por una familia de origen sonsoneño que prefiere mantenerse en el anonimato. Debido a esto y a la arquitectura propia del cementerio, la arquitectura realizada por Agustín Goberts, que fue quien diseñó nuestro cementerio, la parroquia como tal ha tomado la determinación, nuestro párroco, el padre Fabio López Mejía, de lanzar nuestro cementerio como Museo Parque Cementerio San José de Sonzón. Está a seguir siendo el nombre de ahora en adelante para que nuestros propios ciudadanos, los visitantes y todos tengan un nuevo atractivo más para llegar hasta nuestro cementerio. Sonzón es una potencia en cuanto a museos, seis museos. Ahora llegamos con esta nueva propuesta, con esta nueva presentación, ya empezamos los trámites ante el 5, que es el Sistema Nacional de Museos, para que se quede registrado también allí en el Sistema Nacional. Para la instalación de estas imágenes se requirió de un trabajo previo por parte de personal experto en el tema. Los pedestales fueron fabricados en concreto, hierro y adobe macizo, todo para que quedara algo muy bien elaborado para la eternidad, para que soporte anticismos. Una pieza muy bien elaborada, porque las piezas como son tan pesadas, tenían que haber sido bien montadas con sus buenos andamios y sus buenas columnas. Ayer estábamos haciendo montaje las religiosas que eran de metro, figuras de metro, que ya no tenían pues tanto peso, pero sí tuvimos que hacer mucha logística con andamios y cosas así para hacer el montaje. Y ya hoy, que ya vino la otra máquina, ya con retroexcavador y todo, para ensamblar las otras dos, que son mucho más grandes, que son los ángeles que están detrás. Esas son figuras de 500 kilos prácticamente. Las más pequeñas de metro están más o menos en un peso de 180, 200 kilos cada una. Con la designación como Museo Parque Cementerio, se espera seguir promoviendo uno de los lugares con mayor valor patrimonial del municipio. Mostrar algo que nosotros los ciudadanos nos hemos mirado y que deseamos fortalecer dentro de este espacio museal de nuestro cementerio. Como es, donde vamos a encontrar las tumbas del general Braulio Henao. General Braulio Henao Sonsoneño, que participó en la Guerra de Independencia, participó en varias batallas, fue una persona muy importante y le dio mucha gloria a Sonsón. También encontramos la tumba de doña María Martínez de Nícer, de don Rómulo Carvajal, de Josefina Henao Valencia, Lucía Javier, de personajes como Miriam Correa, de muchos personajes. Y muchas lápidas de nuestros familiares, de nuestros propios familiares, que son unas verdaderas obras de arte y que deseamos impulsar para que sean vistas y admiradas dentro de nuestro cementerio.